Es que las cosas no son así. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que bien. Cuánto tiempo, cuánto tiempo, cuánto tiempo ha pasado. Cerrando o comiendo, no lo sé. Y tenemos que averiguar dónde está el fallo. Ah, ya está. He visto uno. No sé qué más. Es decir, que está utilizando un cubierto. Es para comer, para cortar la carne, el pescado, lo que tú quieras. Para remenar el té, el café o el colacao o lo que sea que esté tomando el niño. Lo está haciendo mal el niño. Está ensuciando un cubierto que no se usa para eso. Vale, sí. Solo hay un fallo, por lo que estoy viendo. La manilla esta está bajada, pero no creo que sea por eso. A ver, ¿por qué puede ser? ¿Por qué puede ser? ¿O es el árbol? ¿O es esto de aquí? O es la manivela, pero... Leyendo el periódico, mientras la chica está barriendo el suelo. O pasando la mopa. Estamos viendo que esto se supone que es la nevera. Digo, se supone, porque hay cepillos dentro. Yo creo que esta chica es una bruja. O eso, o es adicta a la limpieza. No hay más explicaciones. Yo creo que el fallo es, o que se le ha caído a la caja. Es decir, que la caja no está aquí. Como no sea esto... No, esto no es. Porque tú por la nieve no vas a pisar con esto, ¿sabes? No vas a pisar con estos zapatos. Solo el perro deja huellas en la nieve. ¿Cómo? ¿Cómo no me habrías fijado yo en eso? Estás fregando los platos, papel de cocina, la ventana... Vale, si la tetera tuviera humo, tendría que ir aquí. Pero como no está echando humo, no va a ir. Que no sale agua y no tiene el pitorrito del grifo, ¿lo ves? No tiene el pitorrito del grifo. ¿Cómo que el pico de la tetera es demasiado guapo? ¿Qué me estás contando? Puedes observar a un señorito que está leyendo con una lámpara que está encendida. Pero ¿qué ocurre? Que las lámparas necesitan electricidad. Y esta lámpara, al parecer, es mágica. ¿Por qué? Pues porque no está enchufada a la electricidad. Esto tiene que ir ahí. El enchufe no está conectado a la toma de corriente. Gracias. La canasta está bien, esto está bien. Está todo bien, yo creo, pero... Lo único es la ropa. Los tejanos y el jersey. ¿Quién se viste así para hacer ejercicio? Nadie se viste así para hacer ejercicio. Nadie se ha fijado en los tejanos. Los colibrís estos están comiendo en una mesa, están comiendo pan, en pleno invierno. ¿Sabes lo que he dicho yo? Que hace mucho frío. Que hace nada ahí, se constipan. La maceta, esta tiene que estar en el suelo. Esto es una carreta. Ah, que no tiene ruedas. Las ruedas de atrás. Las carretas tienen ruedas. Y eso no tiene ruedas. La pegadera no está perfecta. ¿A qué le importa eso? Nadie se ha percatado de las ruedas de esto. No, se tienen que fijar en que no tiene agujeritos la cosa esta. Venga ya por ahí, hombre. Está mal hecho el juego. Está, está mal hecho. ¿Qué? Está, está mal hecho.